Hermanos latinoamericanos, indios de este lugar Corre tu sangre como un río en mis venas Tierra robada, sangre que duele, no para de gritar Lloran los ríos y el mar La gente nos ocultó la historia, nadie dio la verdad Solo hay una manera de conocerla Muchos años pasaron y mucha gente se nos murió Pero la tierra quedó Buscándola por sobre la tierra Buscándola en el fondo del mar Cantando al cielo latinoamerican Una nación, una bandera, un mismo lugar Una historia, una cultura, identidad Gente de su gente del norte, un mismo lugar Latinoamerican Pueblos afroamericanos Somos dueños de este lugar Nuestra cultura vive entre cielo y selva Los asesinos que nos robaron están en libertad Tenemos identidad Buscándola por sobre la tierra Buscándola en el fondo del mar Cantando al cielo latinoamerican Una nación, una bandera, un mismo lugar Una historia, una cultura, identidad Gente de su gente del norte, un mismo lugar Latinoamerican Latinoamerican Hermano latinoamericano, indio de este lugar Corre tu sangre como un río en mis venas Una nación, una bandera, un mismo lugar Una historia, una cultura, identidad Gente de su gente del norte, un mismo lugar Latinoamerican La historia, una bandera, un mismo lugar Oh, glorioso enjambre de folclor y música Con un terroche dantesco y típico De nuestra tierra, muestra su grandeza Esa es mi fundación Todos por Colombia Colombia Todos por Colombia Colombia Cantemos todos con el corazón Ritmo de danza, teatro y folclor Mostrando nuestra cultura caribe Llevando en alto nuestra fundación Ahora vienen nuestros artistas Con alegría, con alegría Con alegría, queriendo mostrar Desde Colombia Todo su talento Para la atarraya, para pescar Esa es mi fundación Todos por Colombia Colombia, todos por Colombia Cantemos todos con el corazón Ritmo de danza, teatro y folclor Mostrando nuestra cultura caribe Llevando en alto nuestra fundación Cantemos todos con el corazón Ritmo de danza, teatro y folclor Mostrando nuestra cultura caribe Llevando en alto nuestra fundación Nuestra fundación Nuestra fundación Nuestra fundación Nuestra fundación Hermano latinoamericano, indio de este lugar Corre tu sangre como un río en mis venas Tierra robada, sangre que duele, no para de gritar Lloran los ríos y el mar La gente nos ocultó la historia, nadie dio la verdad Solo hay una manera de conocerla Muchos años pasaron y mucha gente se nos murió Pero la tierra quedó Buscándola por sobre la tierra Buscándola en el fondo del mar Cantando al cielo latinoamericano